Música Aldo Cristante, implementos ambientales Representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD 100 Líneas de créditos y plan canje cereal Servicio de postventa Repuestos originales Con S, TBH e Ingersol Aldo Cristante, implementos agrícolas Ruta 9, kilómetro 756 Teléfono 03-525-4460-06 Consulte por nuestros vendedores En zona centro norte de la provincia Aldo Cristante, implementos agrícolas Todo en Agrometal y Mainero Atención a esta novedad Muy importante para todos los productores De la región, del departamento Río Primero En la localidad de Río Primero Casi ingresando por ruta 19 A esta interesante localidad Se va a inaugurar en pocos días más Un nuevo centro IPF directo Su responsable, Juan Pablo Fantini Habló con nosotros Y nos anticipó en esta primera parte de la nota Todos los detalles que van a tener Como principal referencia De la gran gama de servicios Que va a tener esta importante inversión Que podríamos decir Cercana a los 15 millones de pesos Aquí entonces El nuevo IPF directo Que va a ser inaugurado En los primeros días de diciembre De la mana de Fantini y asociados En Villa Santa Rosa La Puerta Balnearia Córdoba Donde estás vos Está Osvaldo Fantini Y compañía Con los servicios de IPF Ahora también llegamos a Río Primero Con un nuevo centro de distribución IPF directo Agroquímicos Fertilizantes Lubricantes y combustibles Todo en un solo lugar Cerca tuyo Cerca tuyo Osvaldo Fantini Y compañía YPF Directo a bus Bueno, estamos con Juan Pablo Fantini A punto de Al menos Seguir con lo que es El tramo final de una obra Realmente importante Que viene a coronar 85 años de trayectoria Tienen una rica historia Y se decidieron hacer esto ¿Cómo es? Bueno, a ver En realidad No es que nos decidimos A hacer esto Por los 85 años En realidad Nos cae justo Como Para festejar Un doble evento Que es la inauguración De este nuevo IPF directo Que cierra un nuevo concepto En la distribución De productos Para el agro Y bueno Como bien dijiste 85 años Cumplimos como empresa Bueno, yo como socio gerente Y representante De la tercera generación Realmente para nosotros Es un tremendo orgullo Poder festejar Estos 85 Con esta obra ¿No? ¿Y cuándo se inaugura? Bueno, se inaugura El 11 de diciembre A las 20 y 30 horas Aunque Aunque veas Que todavía estamos En plena obra Con 40 personas Dentro del periodo Trabajando El jefe de obra Dice que llegamos Que llegamos bien al 11 Con lo cual Y decime Esto que se va a convertir Para la zona Una verdadera revolución Como centro de distribución De combustible Y de servicios De IPF directo Del que vamos a hablar Más adelante ¿Supone una inversión Y un trabajo Un esfuerzo Realmente muy grande? Sí, sí Claro, por supuesto Este centro Que está montado Sobre Está montado de cero O sea, acá No había nada En este terreno En un terreno De 2 hectáreas Sobre una ruta nacional El cual ha demandado Una inversión A valor nominal Desde que empezamos La obra En noviembre Del año pasado De 15 millones De pesos El desembolso La inversión Que ha realizado La firma Para este nuevo proyecto Que si me permitís Hablarte YPF directo Es un nuevo concepto Donde YPF Pretende Poner sus productos Cerca del productor Agropecuario Que es el consumidor De los mismos Un proyecto Que cuando uno Habla de YPF Prácticamente Se resume A combustible Con lo cual Hoy No es así YPF Se viene posicionando Como un productor Como el proveedor Estratégico Del agro Por eso Incorporamos A la paleta De productos Los ya conocidos Lubricantes Fertilizantes Agroquímicos Silobolsa Y el canje Cereal Donde La verdad Que en los últimos años Venimos Con una tasa De crecimiento Muy buena De hecho La compañía Cumplió un objetivo De Un millón De toneladas De granos Canjeados Al 30 de septiembre Que era el objetivo Anual Y por supuesto Que vamos a ir por más Para el año que viene Un nuevo concepto Que refuerza La idea De que este Tiene que ser Un punto De encuentro De los productores Donde los productores Van a contar Con un área Importante Del proyecto Que está destinado Un showroom Con todas las comodidades Y área de servicio En donde pensamos Tener una agenda A lo largo de todo El año De eventos Del tipo Presenciales Y del tipo No presenciales A través de un sistema De videoconferencia Donde vamos a poder Contratar Economistas Gente que hable De nuestros negocios En un lugar Determinado Del país Y transmitirlo Online Con una participación Interactiva De los productores Que se encuentren En cada uno De los puntos Donde esto Se transmita Bien Todo esto Se va a inaugurar El próximo 11 de diciembre Va a comenzar A funcionar En breve La cuestión es Este centro YPF directo Va a atender Que regiones Que demandas Porque estás En un punto Estratégico Sobre ruta 19 A un par de kilómetros De río primero Pero viene a sustituir También Todo lo que era La larga tradición De la presencia De Fantini En regiones Como La Para Y Villa Santa Rosa De río primero Si en realidad Nosotros estamos Centralizando Nuestros puntos De distribución Tradicionales Que nuestros clientes Conocen En un solo lugar Que es río primero Este centro Va a atender La demanda Básicamente De todo el departamento Río primero Y el norte De la provincia De Córdoba Y bueno Como te dije Sustituye Los viejos Centros De almacenamiento Que la empresa Tenía En la localidad De Santa Rosa Y en La Puerta Los cuales Estaban Trabajando Habíamos quedado Chicos En capacidad De los mismos Y por otro lado No había lugar Físico Para incorporar Este nuevo concepto De fertilizantes A granel Fertilizantes líquidos Y estos Modernos depósitos Bien El mensaje Para el productor Respecto a lo que Esto va a suponer Y lo que va a significar Bueno Esto de YPF Directo Va a tener Todo lo que El productor Necesita Con los mejores Precios Y la mejor calidad Que caracteriza YPF Y bueno Acá va a estar Todo lo que El productor Necesita Solo necesitamos La presencia De los productores Los cuales Te cuento Que estamos Recibiendo Muchísimas Adhesiones Mucha gente Ve con Muy buen ánimo Todo este Emprendimiento Que por otro lado También va a generar Nuevos puestos de trabajo En la localidad Una localidad pujante Como Río Primero En la cual Si bien Nuestra firma Es Oriunda De Santa Rosa Que está solo 30 kilómetros No teníamos Presencia Comercial Física En esta localidad Y a partir del 11 La vamos a tener Con esta información Estamos poniendo Punto final A esta edición De Mundo Agro Nos vamos a reencontrar En nuestro próximo programa Con mucha más información Para el sector productivo Gracias Y será hasta entonces Bancor le ofrece Líneas de asistencia financiera Para el sector agropecuario Adquisición de maquinaria agrícola Capital de trabajo Para el sector tambero Compra de insumos agrícolas Y tarjeta Bancor Agro Estamos de su lado Día 줍니다 Gvd BuscambagSI Ponga Gvd Buscambag fella A la gira BoSwd BuscambagSI Gracias.